Hola, hola, fíjense que acabamos de venir de un centro comercial aquí de nuestro... ¿Esto está Miguel? Sí, entonces quiero informarles un poco sobre cómo está la situación sobre la pandemia, ¿verdad? Que se ha dado a nivel mundial. Realmente aquí en nuestro país, El Salvador, el presidente ha tomado medidas preventivas porque realmente hasta este día que estoy grabándoles no se ha dado ningún caso, ¿verdad? No han reportado ningún caso. Entonces, para tener esas compras y pues yo soy maestra y actualmente pues no estamos recibiendo alumnos por la cuarentena de 21 días. Estamos preparando materiales para los niños y mi hijo pues está también en casa. Casi no hay mucha gente en los lugares así públicos. También los cines están cerrados. Yo tengo una fotografía que se lo voy a poner por ahí. Ya están caseladas en el país las funciones de cine. Yo tengo conocida, ¿verdad? Que sus esposos trabajan ahí en hoteles. También los hoteles están cerrados. Así que el gobierno y lo que es la población está tomando las medidas, ¿verdad? Y nosotros pues igual aquí en casa lavando las manos frecuentemente, este utilizando alcohol gel y también este usando mascarilla. Yo por lo pronto todavía tengo que ir a trabajar presentándome, preparando material, pero siempre, ¿verdad? Tomando las precauciones también en nuestro trabajo. Así que informarles un poco sobre eso pues y le vamos a pedir a Dios que nos proteja. Que nos proteja de todo eso, que ese mal no entre y si entra pues que sea lo menos posible dañino para la población. Y pues eso quería compartirle, ¿verdad? En este blog. Hola, hola. Siguiendo con el blog, ¿verdad? Ahora es día domingo, 15 de marzo. Y pues actualizándoles sobre lo de la pandemia mundial, ¿verdad? Que el nombre no lo voy a mencionar, pero ustedes ya saben, en nuestro país, como les dije el día de ayer, se ha decretado emergencia nacional. Entonces para el día de ahora ya aparecen nuevas medidas preventivas. Y pues realmente todos estamos en casa. Pues ayer necesitaba hacer unas compras para dar la GICEN. Pero ya para este día decidimos estar todos en casa. No sé si mañana irán trabajando, no lo sé todavía. Igual siguen con cero casos reportados. Pero quiero informarles cómo va la situación. Finalizar el blog, quiero actualizarles. Ahora ya es día martes, yo le grabé la última vez al domingo. Quería grabarles el día de ayer, pero ya no pude. Entonces quiero decirles que con respecto al caso de coronavirus, voy a subir un video especial hablando sobre eso, ¿verdad? Como ha sucedido en nuestro país. Porque lo toqué en mi blog el tema, entonces quiero ampliarles. Pero voy a hacerles un video solo de eso. Así que quiero decirles de que pues actualmente yo les voy a seguir subiendo contenido. Gracias por ver mi blog y les voy a poner también la comida porque en mi canal se trata de eso, ¿verdad? De mi estilo de vida keto o cetogénico sobre mi alimentación. Entonces los que ya me siguen saben de que este canal se trata de eso. Así que voy a seguir subiendo sobre mis comidas, sobre los horarios, sobre mis ayunos. Así que quería aclararles eso, ¿verdad? Y pues actualmente hoy van a dar una conferencia de prensa, hoy martes 17. Una conferencia de prensa donde a ver si nos declaran totalmente en cuarentena. Estamos en cuarentena, pero hay algunas personas que salen a trabajar. Por ejemplo, yo que pertenezco este año, estoy laborando para el Ministerio de Educación, todavía tengo que presentarme el día de mañana, miércoles. Ya el jueves, pues ya tengo que trabajar desde aquí de casa. Entonces, a por ahora, a las 10 de la mañana, si se confirma un caso que es sospechoso de aquí, de un hospital privado de la ciudad de San Miguel, pues yo creería de que no nos van a dejar salir. Pero vamos a esperar las recomendaciones y vamos a acatar todo el procedimiento, todas las normas, todo lo que nos diga el gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Así que, muchas gracias por ver este blog. Vamos a orar, a pedir mucho de que no pase más. Y pues, gracias por ver y hasta la próxima.